Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La película de Kanyaman y Demet Ozdemir se estrenará en 2024, pero ten cuidado. La película más esperada de 2024, Kanyaman y Demet Ozdemir juntos de nuevo. Kanyaman y Demet Ozdemir, una de las parejas favoritas del mundo de la televisión turca, consiguieron un gran número de seguidores en Italia con la serie de televisión Erkensikus, en la que compartieron los papeles principales. Estas dos estrellas, que dieron vida a los personajes de Sanemayvnikandivit, permanecieron en la agenda tras el final de la serie. En el mundo de las revistas se hablaba especialmente de su vida amorosa y de la química entre ellos. Sin embargo, la pareja continuó negando los rumores de amor sobre ellos durante años. Los rumores que llevan años circulando sobre la relación entre Kanyaman y Demet Ozdemir mantienen viva la curiosidad de sus fans. Aunque la pareja dice que su relación es solo de amistad, el especial interés que tienen el uno por el otro no pasa desapercibido. Demet Ozdemir, quien recientemente concedió una entrevista, admitió que estaba soltera y que Kanyaman era una persona especial para ella. «Es un querido amigo mío», dijo la actriz, y agregó, «nos amamos y respetamos mucho». Esta declaración aumentó las esperanzas de los fanáticos de que se pudiera revivir una posible historia de amor. Kanyaman, por su parte, abordó las preguntas sobre Demet con más cautela y prefirió no comentar sobre tales rumores. Sin embargo, esta actitud estimuló aún más la imaginación de los fans y alimentó sus esperanzas de un reencuentro. La noticia de que Kanyaman y Demet Ozdemir desempeñarán los papeles principales en una nueva película que se estrenará en 2024 causó un gran impacto en las redes sociales. Los aficionados italianos, en particular, se alegraron con esta noticia. Sin embargo, el hecho de que aún no se haya dado información clara sobre el contenido y los detalles de esta nueva película ha creado una atmósfera de misterio. Según los rumores que circulan recientemente en las plataformas de redes sociales, la nueva película de Kanyaman y Demet tendrá una historia llena de amor y drama. El hecho de que las dos estrellas se reencuentren en la pantalla con esta película entusiasma a los viejos fans de Erkensicus. Los fanáticos de los dos actores esperan con ansias la fecha de estreno de la película con las esperanzas que expresan en las redes sociales. Las publicaciones realizadas bajo el título Kany de Met están juntos otra vez recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Los fanáticos esperan que esta película sea más que un simple proyecto cinematográfico, sino también una oportunidad para que la pareja se reúna nuevamente en la vida real. La película de Kanyaman y Demet Ozdemir, que se estrenará en 2024, ya se ha convertido en uno de los proyectos más comentados del año. Es una cuestión de curiosidad si estos dos, que han recibido grandes elogios tanto por su interpretación como por la química entre ellos, lograrán el mismo éxito en sus nuevos proyectos. Pero una cosa es segura, los fanáticos están ansiosos por verlos juntos nuevamente. Con esta nueva película, la posibilidad de que Kanyaman y Demet Ozdemir se reúnan no solo en la pantalla grande, sino quizás también en la vida real, parece que lleva mucho tiempo hablando en el mundo de las revistas. El año 2024 puede ser testigo de acontecimientos interesantes para los fans de estas dos estrellas. Esperaremos y veremos. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.